Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo este maquillaje tipo Asterix con un outfit. El outfit no es tan así como Asterix, ¿no? Nada más es arreglate conmigo el maquillaje, el outfit podría ser. Pero bueno, faltarían algunos detalles, ¿no? Incluso si me pongo... ¡Tachán! Aquí mi donita. Pero bueno, las invito a verlo. Yo sé que ustedes pueden sacar algo de este look, algo que les guste para recrearlo. Así que vamos a verlo. Bueno bonitas, vamos a iniciar con el tutorial. Ahorita traigo esta... ¿Cómo se puede llamar? Una chompa. Una chamarrita. Es como un polito. No, no es un polito. Bueno, así como un este... Se me fue el nombre por completo así. Pero tiene botoncitos para que después de maquillarme me la pueda quitar y ponerme la playera. Y para ponerme la blusa o playera que voy a utilizar. Vamos a comenzar de inmediato. Este look es improvisado. Tengo alguna idea en mi mente, pero esperemos que salga bien. Ya se saben, las cejas tienen que utilizar para esta técnica. Una cera o cerilla para cabello. Y alguna herramienta como un cepillito, como este de Bisú. Levantarlas y queda con ese efecto, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Lo primero que voy a aplicar es aceite de té verde. Aceite. No. Lo primero que voy a aplicar es serum de té verde. Lo voy a masajear un poquito en mis manos. Y lo voy a aplicar por todo el rostro. El serum de té verde me encanta porque la verdad es que me limpia muy bien la piel. Y me la deja como fresquita. Ok, mientras dejo que absorba voy a aplicar también un poquito de bálsamo. Solo un poquito. Este es un tratamiento de la marca Italia. Se llama Shia Oil. Voy a aplicar un poquito solo para que... Y tiene color, ¿eh? Tiene como un colorcito. Vamos a dejarlo ahí. Para que hidrate los labios. ¿Qué les digo, bonita? Es que ya me está dando un montón de calor. Voy a aplicar un color porque tengo glitter en el labio. A mí se me hace que lo ocupe para ponerme un labial con glitter. Y, oh my God, no puede ser. No lo haga en casa. Voy a poner este primer. Es de la marca Dara. Este primer me gusta mucho, mucho. Y lo vamos a poner así en los ojitos. Porque este primer te ayuda a cancelar cualquier tono que tengas rojito, moradito en los párpados. Quiero que vean cómo cubre, o sea, cómo empieza a ser esa cobertura. Y queda muy bonito. La verdad es que luce muy natural. Y ahora vamos del otro lado. Cubro muy bien esta parte que es donde luego se nota que no dormí bien. Ok. Disculpen mis cambios de luz, pero es que mi foco natural llamado sol se pone y se esconde y etc. Muy bien. Ahora ya que tenemos eso, vamos a aplicar una sombra de transición súper suavecita para hacer como profundidad. Va a quedar perfecta la paleta de contorno de Bisú. Y voy a tomar estas dos juntas. Y voy a aplicarla aquí para hacer un poquito de profundidad. Pero quiero que sea una profundidad cálida, súper suavecita. Exactamente así. Así es como me gusta que se vea cuando es suavecita. No quiero nada así como tan exagerado. Porque queremos que sobresalga lo que vamos a hacer a continuación. Ahí está. Ok. Creo que ya está. Por una brochita como esta. Ay, perdón. La brocha anterior es de Marifer Cosmetics. Termina en 1626. Y esta es YX-1213. Miren, es así. Vamos a aplicar esta sombra perla. Pero es perla mate. Entonces no es perla, es marfil. Porque quiero hacer aquí este espacio. Así como clarito. Voy a colocar una crema hidratante. Voy a poner súper, súper poquita. Porque sí es muy hidratante. Y bueno, para pieles grasas está perfecta. Estas cremitas que vienen como en gel. Absorben más rápido. Y aparte son menos pesadas. Son más fresquitas. Ojo, esta crema es súper lisita. Desliza súper suavecito. Se siente súper bien esta cremita. Una cremita para contorno de ojos. Esta es de la marca IM. Y recuerden que esta parte de que ayuda a prevenir las arrugas. A tener hidratada. Esta zona también nos va a ayudar porque. No se va a cortar tanto el corrector. Va a estar hidratado. Ahora es tiempo de colocar nuestro bloqueador. Ahorita estoy utilizando este. De la marca Roche Posay. Y es el Antelios. Antelios 50. Súper shaka shaka. Así se llama. Solo shaka fluid, perdón. Para la base voy a mezclar mi base Italia. Que me encanta esta base. Deja la piel muy suavecita. Con un efecto como terciopelo. Y este antibrillo de Julia Sánchez. Estos dos se puede aplicar primero a este y luego a este. O mezclados. Entonces voy a tomar una paletita para mezclar. Voy a colocar aquí la base. Y después le voy a colocar un pump. O medio pump. De el antibrillo de Julia Sánchez. Aquí tengo la base. Y voy a colocar. Este le va a ayudar a dar una resistencia anti brillo más fuerte a la base. Mire, la mezclamos así. Unos de mis descubrimientos. No científicos. Pero yo ya sé que esta brocha ya existía. Pero jamás la había probado. Hasta que empecé a leer como que la brocha mofeta te dejaba un efecto en la piel tipo aerógrafo. No sé, algo más. Sigo teniendo glitter. Un efecto más natural. Y me ha encantado. De verdad. Este es de Marifer Cosmetics. Es YX-1277. La tomo así. Y primero la empiezo a colocar así en mi rostro. Pero quiero que vean el efecto súper natural que da. Luego, luego en la cámara se percibe. Vean qué natural es. Algunos también lo hacen así en círculo. Y créanme que no te dije el efecto de los pincelazos. La verdad es que no se ven los pincelazos. Yo dije... Bueno, yo pensaba que si iba a ver así como... Que estás haciendo esta parte por el tipo de brocha. Para nada. De verdad que me enamoré de esta brocha. De tipo mofeta. Se las recomiendo si quieren un efecto mega natural. Pero a la vez cubriente. Ok. Ya que quedó la base, vamos a aplicar el corrector. Ahorita mi favorito es este. Aunque está bien manchado. Es de Mia Terra. Es el tono beige. Uno muy parecido a este de Mia Terra. Por si no lo encuentran. Es de la marca... Hay uno que es de la marca E.Esteric. Y esa es muy parecido. Súper parecido. De hecho los tonos tienen nombres también muy parecidos. Y por aquí por una manchita. Y por aquí por una manchita. En esta ocasión voy a aplicar el tono 3 de Bisú. Es un polvo traslúcido. Y este polvito lo voy a aplicar en todo el rostro. Lo voy a aplicar así, en exceso. No voy a aplicar aquí para poder contornear bien. Pero sí voy a aplicarlo abajito. Para que selle el maquillaje. Pongo mucho pero después lo voy a retirar. No se me vayan a asustar. Y el polvo número 1. Lo voy a poner solamente aquí. Mientras. Vamos a tomar un delineador plumín. Voy a tomar este plumín delineador de Bisú. Es el tono... Castaño. Me parece que es el castaño. Solo hay dos. Y este es el más oscuro. El otro es como para cabellos más claros. De estos sí deberían sacar más tonos. Porque la verdad es que este es muy bueno. Pero no creo que con dos tonos sea suficiente para todos los tonos de cabello. Como pueden ver doy ultra pequeñas pasaditas ya nada más. Solo para completar un poquito. O sea en realidad pues la mayoría del trabajo lo hace también la cerita. Que es acomodar los cabellitos. Que es acomodar los cabellitos. Bueno los vellitos. Los pelitos. Vamos a comenzar a retirar. Esta brochita es de la marca Amor Awesome. Es de la línea Gold Crush. Y es la 301. Se la súper recomiendo para hacer esto. La verdad es que te quita muy bien el exceso del polvito. Y todavía te deja un poquito para ese efecto que queremos lograr. Vamos a terminar un poco con los ojos. Aquí va a empezar la experimentación. Vamos a hacer un delineado más o menos grueso. Color marfil. Porque este no es blanco. Si no es como marfil. Es el tono 70. Porque me parece que hay uno más blanco. Pero bueno este es el tono número 70. El ganador. El baby blue. Es el tono 93. Yo creo que lo voy a poner pegado a mi línea de pestañas. Vamos a ver que tal sale así. Lo continúe un poquito. Pero en realidad saben que me gusta terminar ahí con color negro. Vamos a hacerlo del otro lado. Vamos a hacerlo del otro lado. Voy a llevar el color negro. Vamos a resolver el color negro. Vamos a resolver el color negro. Vamos a resolver el color negro. Voy a escoger esta brochita. Voy a tomar esta paletita de Pink Up Es la Miami Sunset Y voy a tomar este tono de aquí Se llama Midnight Con mucho cuidadito lo voy a aplicar un poquito aquí Esta paletita como que te engaña porque parece que son tonos así como muy fuertes Pero en realidad cuando los aplicas se ven muy bonitos, o sea se ven muy suavecitos Ahora sí tomamos nuestro rubor Este es de Adara, Angel's Touch, número Divine 01 Y este tono lo voy a tomar así con la mofetita Es de Marifer Cosmetics YX 1220 Le pongo así suficiente, suficiente, suficiente Y lo empiezo a aplicar aquí Y empieza a dar ese efecto como de requemadito Como que estuviste un poco en el sol, pero se ve más natural Y un poquito aquí Al principio se ve como extraño, ¿no? Pero ahorita van a ir viendo como ya se ve mejor Vamos a completar el delineado Me gusta más así ya terminado con el delineado negro Ya se ve el ojo con más forma Bueno bonitas, yo ya hice mis pestañas Ahora voy a aplicar un iluminador Este es de la marca Cashier Y es el tono Isa Lo voy a aplicar aquí Abajito del arco de la ceja Y también del otro lado También vamos a aplicar un poquito aquí en el lagrimal Mis favoritos del momento son el de Dr. Pestañas El naranja Porque este como que las mantiene muy este Muy fijas las pestañas Y no las junta cuando aplicas el producto A la parte de aquí de los ojos de abajito Voy a aplicar una sombra café súper clarita Voy a aplicar esta de aquí Solamente quiero dar un poco de profundidad en esa parte Y solo lo voy a hacer hasta la mitad Hasta por aquí También del otro lado Voy a aplicar este de Mixtory de fresas En la parte de las pestañas de abajo Voy a poner una estrellita Mira aquí tengo unos glitters Que traen una estrellita plateada Y con este Clingy de Italia Que es un primer pegajosito Le voy a poner una aquí Y una de este lado Me voy a ayudar de esta brochita Que es para delineado Para poner Aquí Listo Y para terminar con los labios Vamos a aplicar este gloss De la marca Beauty Creations En el tono VFF Que bonito es este tono Miren Voy a cambiarme Y ahorita regreso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te va a decir? Cuando regreses te quitan los zapatos, te cambian la ropa. ¿La dejas afuera, mam? Sí. Bueno, bonitas, ahora voy a... ya me puse mi playerita y ahora voy a ponerme queratina y la voy a aplicar en todo mi cabello porque lo voy a secar, pero quiero que no quede friso. O sea, secarlo y que quede bien. Estas queratinas las pueden conseguir en nuestra tiendita en Sandy Shop. Tenemos de diferentes aromas súper ricos y la verdad es que sale muy bueno. Ahorita van a ver cómo me queda el cabello. Y ahorita tengo el cabello húmedo. La puedes aplicar de diferentes formas. Con el cabello húmedo, con el cabello seco, como crema para peinar, como protector de calor para hacer alguna... no sé, si te vas a planchar el cabello o algo. Me puse un este... ¿cómo se llaman estos? Ay, se ve igual el nombre. Bueno, estas cositas para que me pueda hacer un poquito el fleco con más estilo. ¡Hola, bonitas! Quiero que vean... ¡Hola! O sea, ya las había saludado. Miren, quiero que vean el efecto de la queratina. O sea, ahorita solo me he estado secando el cabello. Y quiero que vean Zero Freeze. Y vean qué bonito parece que hasta me lo planché. ¡Cuándo no! Es lo que me gusta de esta queratina. Les digo que la pueden conseguir en nuestra tiendita. Parece efecto planchado, pero no lo he planchado. Solamente lo sequé y se ve súper bonito. Incluso así, si tienes prisa, a lo mejor cuando vas al trabajo, nada más te aplicas la queratina, te secas el cabello y ya te queda así. Ahora imagínense plancharlo, queda mucho más lacio. La verdad está muy buena esta queratina. Bueno, vamos a ver qué sucede aquí con esto. ¡Tarán! ¡Lista! No es cierto. ¡Guau! Ok, a ver, vamos a darle un poquito de forma. Es que así me siento como un león. Vamos a ponernos unos aretitos. Yo creo que estos... Estos aretitos siempre me han parecido así como de... Antes eran súper famosas las arracadas. A mí me gustan mucho las arracadas. Me gusta que los aretes sobresalgan para que luzcan así. Oigan, no puede ser. Es que con esta playera... No sé si a alguien ya le habrá venido a la mente, Pero me acordé del video de las cholas de Chalco. Con esta playerita así. Como que me recordó mucho su playera. Se los voy a poner por aquí para que vean que sí. Bueno, gentecita bonita, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Y que ustedes también me compartan en los comentarios ¿Cuáles son sus productos favoritos? Yo tengo muchos favoritos económicos. La verdad es que... Ya casi no utilizo algunas otras marcas de alta gama. Porque me parece que encuentro lo que necesito en estos productos. Y la verdad es que mi piel los acepta muy bien. Entonces me gustan mucho estos productos. Ustedes también pueden recomendarme algún producto Si les gusta mucho para probarlo. Y que esto se haga una comunidad de compartir, leer, entender y escuchar. Escucharme porque no las puedo escuchar. Pero sí les puedo leer. Y bueno, gentecita bonita, espero que estén muy bien. Les mando buenísimas gracias de aquí hasta donde están. Un enorme beso. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!